La palabra es el diputado Fernández. Gracias, Presidente. Perdón, sí hay que rectificar el voto. Sí, perdón, diputado. Gracias, Presidente. En realidad lo que sucedió con los ejercicios militares o con la aprobación de los ejercicios militares correspondientes al periodo de agosto del 2017 al 2018, fue correctamente explicado por la diputada Garré, en el sentido de que cuando se da el tratamiento legislativo se produce en el medio el cambio de las comisiones. En la composición anterior de la Cámara no logró sacar el dictamen por desinteligencias propias de la Cámara. Cuando se constituye nuevamente la Comisión de Defensa volvemos a pedir, a volver a dictaminar, porque así correspondía reglamentariamente, y la realidad es que no sé por qué quedó aquí en la Cámara sin tratamiento hasta este momento, digamos, no fue incluido en el orden del día hasta este momento, pero la realidad es que este dictamen tiene bastante anticipación. Fue una mora de la Cámara, en todo caso, la definición respecto a esta cuestión. A mí me parece que lo que corresponde es la aprobación, teniendo en cuenta que esa fue la voluntad de la mayoría de la Comisión de Defensa en la composición anterior y en esta composición, la voluntad era la aprobación. Desconozco puntualmente si, lo digo con franqueza, si ha habido alguna participación. Creo que la Argentina no participó de los ejercicios militares, pero digo, no estoy en condiciones de ratificarlo o negarlo. Gracias, señor diputado.